Las copas son mis amigas, mi compañero el dolor Por eso es que noche y día vivo tomando licor No tengo amor, vivo solo y solo yo he de morir Porque sé que las mujeres aumentan más mi sufrir Una mujer fue mi vida y por mí se desveló Esa mujer fue mi madre, pero hace tiempo murió Si yo no tengo dinero, ninguna me ha de querer Tan solo la madre mía me quiso sin interés Si yo no tengo dinero Ninguna me ha de querer Tan solo la madre mía me quiso sin interés